Bienvenida, ¿cómo andás? Gracias, Santiago. No, por favor. No, yo creo que todas estas luchas que están acá, el INTI, el Posadas, los compañeros de la Casa de la Moneda, los compañeros de Fana Azul, bueno, y todos los demás que están acá necesitan que se unifiquen un solo plan de lucha o no se gana. No pueden seguir aislados y no se pueden seguir haciendo movilizaciones de un día para no continuar como la de Moyano del 21F, que fue multitudinaria. Porque cada vez que convocan, la gente va masivamente. El problema es que la cortan ahí y cada cual tiene que seguir solo. Entonces, para hablar particularmente de los compañeros mineros del Turbio, que están hoy acá y que seguramente los están viendo desde allá por televisión. El gobierno quiere entregar la soberanía energética, no tiene el plan de desarrollar, entrega toda la soberanía que vos dijiste, pero también la energética. Por eso quiere entregar la mina del Turbio. Por eso es necesaria una lucha unificada. Y por eso es necesario que todos los diputados de todos los partidos tradicionales dejen de decirle a la gente que esperen al 2019, hermano. ¿Cómo van a ser? El 2019 falta un año y medio. Necesitamos que luchen ahora. Y el 2019 lo irán construyendo. Entonces, estamos convocando además aquí a una jornada patagónica de diputados y senadores para la semana que viene. Entonces, los convocamos a todos, a todos los partidos tradicionales, diputados y senadores. Hoy estuvimos recorriendo el Senado. No nos reciben, ¿me entendés? ¿Quién, Pichetto? Por supuesto. No, está muy ocupado Pichetto. Empezando por Pichetto. No, Pichetto está ocupado. No le pida que te reciba. Está ocupado Pichetto. Bueno, algunos diputados sí. Nos recibieron. Está haciendo carrera para ser miembro de la Corte. Por eso. No tienen vergüenza. Entonces, la semana que viene el foro patagónico para que los compañeros presenten su proyecto alternativo, para que sea viable. Pero la lucha tiene que ser unitaria. Y los de la izquierda tenemos un desafío, que es el primero de mayo. Hagamos un primero de mayo todos juntos. Los de la izquierda y los luchadores. Y traslademos a la Plaza de Mayo el Día de los Trabajadores las luchas todos unidos. Bueno, compañero. Gracias, Vilma.